Mi historia familiar Parte 2 ¿Qué aprendizajes queremos promover? Que las niñas y los niños identifiquen algunos momentos importantes de su historia familiar y los ubiquen en una línea del tiempo, así mismo que dialoguen al respecto con su familia. Hola niñas y niños, hoy identificarán los momentos importantes de su historia familiar a través de una línea del tiempo. ¿Y qué es una línea del tiempo? Pues bien, la línea del tiempo es un elemento útil que nos permite ordenar una secuencia de hechos vividos que han ocurrido a lo largo de la vida, de tal forma que se visualice con claridad la relación del tiempo entre ellos, teniendo en cuenta qué era antes y qué es después. Para ello, deberán seleccionar fotos y objetos que representen un evento importante y especial, o hacer dibujos y ordenarlos en una secuencia temporal. Pueden escribir un texto corto de acuerdo a su nivel de escritura que cuente sobre dicho evento. Juliana tiene varias fotos de su familia y quiere elaborar su línea del tiempo. ¿Cómo podemos ayudarla a ordenar sus fotografías? De todas estas fotografías, ¿cuál crees tú que pueda ir primero? Sí, el matrimonio de su mamá y su papá. ¿Y cuál seguirá después? Ella realizó un dibujo de cuando era bebé. ¿Qué fotografía vendrá ahora? Una cuando hizo un paseo con sus abuelos. ¿Cuál crees que continuará? Juliana encontró una foto cuando tenía cuatro años. ¿Y con cuál terminaremos? Ella estaba feliz cuando nació su hermanito Mateo. Y al costado le puso el zapatito de bebé. ¡Listo! Juliana terminó su línea del tiempo. Finalmente, ella escribió a su manera textos cortos de cada momento vivido con su familia. Así como Juliana, tú también puedes elaborar tu propia línea del tiempo, utilizando fotografías, documentos, dibujos y textos escritos que puedas ordenar de los momentos más importantes de tu historia familiar. Recuerda que los textos escritos pueden ser de acuerdo a tu edad o también puedes dictarle al adulto que te acompaña. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, al lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón y si vamos a salir, no olviden usar su mascarilla. Hasta la próxima, niñas y niños. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia. Familias, familias son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color. Hay familias son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color. Pero todas las familias son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color. Con mi familia bailo, nosotros cantamos, nosotros cantamos, con mi familia bailo. Con mi familia bailo, nosotros cantamos, nosotros cantamos y juntos celebramos, en mi familia me siento bien. Familias, familias son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color. ¡Gracias! ¡Gracias!